En tiempos de cuarentena no creo que dejemos pasar una oportunidad tan interesante de poder conocer más sobre estas soluciones, en este caso de la marca Inael. Bien, les está hablando Mario Calorrano, yo soy gerente de ventas de la empresa Incelec de Ecuador. Creo que Incelec es muy conocido por todos ustedes. Y el motivo del webinar es justamente hacer una presentación más bien enfocada al tema técnico, lo que interesa a muchísimos de los participantes, muchos ingenieros, proyectistas, ingenieros de aplicación, sobre la oferta de la marca Inael de España. ¿Qué es Inael de España? Es una empresa multinacional española ubicada en la ciudad de Toledo, con una gran industria, una gran planta de fabricación y construcción. Esta empresa tiene más de 40 años, 42 años en el mercado. Empezaron fabricando transformadores en España y luego fueron ampliando su negocio al tema de la distribución en media tensión hasta 36 kilovoltios, tanto para distribución aérea como para distribución en superficie. ¿Ellos por qué? Ellos, ¿por qué digo multinacional española? Porque están presentes en muchísimos países en el mundo. En España, obviamente, son uno de los líderes en Europa. Y en América, están presentes, como ellos mismos lo dicen, desde Canadá hasta la América. ¿Qué les puedo contar sobre sus cosas relevantes? Como decía, tienen una experiencia de 42 años en la fabricación de este tipo de productos y soluciones. Son miembros activos del buro de normalización de España. Es más o menos como nosotros aquí en Ecuador, el INE. Son miembros del buro y participan en la normalización. Por eso es que ellos garantizan 100% el cumplimiento de las normas, de las normas de fabricación de este tipo de productos. Eso entre algunos atributos. Seguramente, Leonardo, que es el expositor y que es el que va a hacer la presentación, les contará quizá un poquito más sobre lo que es INAEL. Leonardo, te agradecemos, Leonardo, por tu participación, por tu tiempo. Él es el gerente de ventas de INAEL a nivel global. Es el gerente de ventas y particularmente se enfoca a todos los negocios que se desarrollan en las Américas. Al hablar de las Américas, me refiero desde Canadá hasta la Patagonia. Él ha venido varias veces al Ecuador. Muchos de ustedes seguramente lo conocen y tiene una amplia experiencia y conocimiento porque su formación es ingeniería industrial en el desarrollo y la comercialización de las celdas, en este caso de media tensión, a los cuales haremos referencia. Y eso en cuanto a Leonardo, ¿cuál es la relación de INAEL con INSELEC? Bueno, desde hace un par de años, INSELEC es oficialmente el representante exclusivo de negocios de INAEL en Ecuador. Eso es INSELEC. Distribuidor autorizado, exclusivo de las celdas de baja tensión. Buenos días. Entiendo que ahora sí me estáis oyendo todos. Bueno, antes que nada, agradecer a Mario personalmente y a su empresa INSELEC la oportunidad que nos han dado haciendo esta actividad para todos ustedes para poder promocionar nuestros productos de la mano de INSELEC. Y, por supuesto, esperamos que les sea de provecho y si al final de la presentación que les voy a hacer tienen cualquier consulta, por supuesto, estaré encantado de atenderlas. Y, Mario, cuando lo veas interesante cortar para poder responder preguntas de nuestros clientes, pues, por supuesto, lo puedes hacer y estaré atento. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Y si hay algún problema, si no lo ven, por favor, también lo dicen y Mario me avisa. Bien, como bien explicaba Mario, INAEL es una empresa, es un fabricante de equipos eléctricos en media tensión. Nuestro fuerte, nuestro nicho principal es la media tensión. Sí que trabajamos algo en alta tensión en lo que son para rayos y aisladores, pero, sobre todo, nuestros equipos principales son la media tensión. Bien. Bueno, les voy a hacer una breve descripción, aunque Mario ya lo ha explicado muy bien, de la historia de INAEL. INAEL se fundó hace algo más de 40 años y sus fábricas están situadas en Toledo. INAEL está compuesta por una fábrica principal, que es la Casa Matrix, que está en Toledo y luego tiene otra planta, a unos 40 kilómetros, que es donde fabricamos los centros de transformación de hormigón, que más adelante hablaré brevemente de ellos. Bueno, desde el año 1977, que fue cuando se fundó INAEL, empezó fabricando transformadores y fusibles, hasta el año actual el crecimiento ha sido exponencial. A partir de hace unos 20 años comenzamos nuestra expansión fuera de España. Si bien sigue siendo un mercado, o nuestro mercado principal sigue siendo el mercado nacional aquí en España, actualmente ya podemos decir que casi un 40% de la fabricación de INAEL se exporta a los cinco continentes. Y bueno, también destacar cuáles son nuestros clientes objetivos. Por supuesto, todo aquel cliente privado que haga proyectos eléctricos, estecistas, empresas de ingeniería, empresas distribuidoras de material eléctrico, todos esos son nuestros clientes principales. Sin embargo, a donde nosotros ponemos el nicho y el fuerte es a las distribuidoras. Al final, las distribuidoras son las compañías propietarias de la red de distribución, tanto aérea como subterránea en media tensión, y son las principales beneficiarias de los productos que fabrica INAEL. Es por eso que aquí les indicamos a algunos de los clientes con los que trabajamos, que son distribuidoras, en España son las más importantes. Bueno, el grupo en el que está también presente en todo el mundo. Y por supuesto, hay otras que no aparecen aquí, pero que también tenemos el honor de trabajar por todo el mundo, con distribuidoras, con amplia experiencia. Bueno, INAEL cuenta como empresa con todos sus sistemas de gestión de la calidad certificados. Esto es muy importante porque siempre en los procesos de licitación y de proyectos importantes, todas las empresas nos van a pedir este tipo de certificaciones al día. Nosotros actualmente contamos tanto con la certificación ISO 9001, como con la 14001, la 45001, que no aparece aquí, pero también la hemos obtenido. Y una última que cabe destacar, porque por el tema de la contaminación ambiental y la capa de ozono está muy de moda, hemos obtenido una certificación que nos califica como un productor certificado de huella de carbono. Bueno, básicamente establece que nuestros procesos de manufactura cumplen los exigentes estándares de contaminación medioambiental. Bien, y antes de empezar un poco a explicar el portafolio que podemos ofrecerles, también destacar que, por supuesto, todos nuestros productos son fabricados en base a una estandarización global, unas normas internacionales, en nuestro caso son las normas europeas, las normas IEC, que también seguro que conocen. Y todos nuestros productos han pasado el estándar de ensayos tipo y de declaración de conformidad que establece dichas normas. En nuestro caso, hemos pasado todos estos ensayos tipo en diferentes laboratorios internacionales, acreditados por la ILAC, que es el ente internacional de certificación, y trabajamos con laboratorios en Italia, en Holanda, en España, por supuesto, en Rumanía, en Bélgica, que son laboratorios de amplia experiencia. Y, por supuesto, todos estos reportes y declaraciones, certificaciones, están a disposición de nuestros clientes cuando las requieran, para asegurarse de que el producto que están adquiriendo es un producto de calidad y certificado por un alto estándar. Bien, y vamos a comenzar brevemente. Voy a terminar con las celdas, que yo creo que es el producto que vamos a centrar bien aquí en la presentación, pero también voy a empezar hablándoles de los demás productos que forman el portafolio de INAEL. Básicamente, como les he dicho al principio de la presentación, son productos orientados a las líneas aéreas de distribución en media tensión. En primer lugar, tenemos uno de los productos más básicos para estas líneas, que son las grapas y herrajes. Son anclajes para líneas de distribución aérea de cobro de aluminio desnudo y cumplen las dimensiones que establece la norma IEC en base a estos accesorios, digámoslo así. Bien, este es uno de los principales productos de INAEL, con los que empezamos hace 40 años. Somos fabricantes de fusibles de porcelana en media tensión, desde clases 7,2 kilovoltios hasta clases 12, 17,5, 24 y 36. Son las cinco clases que se usan en todo el mundo. Básicamente, este estándar IEC es el que se utiliza en todo el mundo, en todas las celdas de cualquier fabricante, van a ocupar este tipo de fusibles. Tenemos hasta corrientes de 125 amperios en todas las clases de tensión. Y, por supuesto, con mecanismos de percutor térmico que van a proporcionar la apertura automática de la celda, en este caso, en caso de una operación por cortocircuito. Bien, este es un producto que todo el mundo conoce. Son los seccionadores cutout, que le llamamos nosotros. En cada país le llaman de un modo diferente, pero no es más que un seccionador con un fusible tipo eslabón que se coloca en los postes de distribución aérea y protege a equipos eléctricos que hay instalado en el poste, ya sea un transformador, un reconectador, un seccionador. Y, bueno, tenemos dos tipos, el cerámico y el polimérico. Por supuesto, los tubos portafusibles, aisladores suplementarios para otorgarles mayor distancia de fuga. Tenemos modelos especiales como este nube. Esto es interesante porque en zonas con mucha altitud o mucha contaminación, el nivel, el build del equipo o la distancia de fuga es necesaria que sea mayor a lo estándar. Entonces, nosotros podemos tener estos equipos especiales con distancias de fuga de hasta 1.300, 1.400 milímetros para zonas, por ejemplo, tenemos instalado en Perú a 5.000 metros de altura, en zonas con mucha contaminación, con mucha humedad. Pues esta es la solución ideal para esos tipos de casos especiales. Por supuesto, también los eslabones fusibles para estos equipos de tipo K, tipo T, tipo D, diferentes curvas. Y tenemos en clase 24 y clase 36, también de dos tipos, cerámicos y poliméricos. Nosotros siempre, en todos nuestros productos, no solo los cutouts, solemos trabajar casi exclusivamente con polimérico. Actualmente, la cerámica cada vez está en mayor desuso. La seguimos incorporando porque sí que hay clientes que todavía no quieren dar el paso al polímero. Pero bueno, así que hay que explicar que lo más sencillo para nosotros sigue siendo trabajar con el polímero porque es 100% fabricado en nuestra empresa. Bien, esto es un seccionalizador. Es un equipo bastante novedoso, entre comillas. Tiene unos 10 años desde que se creó y se desarrolló. Actualmente, las distribuidoras están empezando a normalizarlo. Es un producto muy interesante para la distribuidora porque básicamente lo que consigue instalarlo en un seccionador cutout es así, a grosso modo, distinguir de cuando una falla es transitoria o cuando es permanente. Me explico. Actualmente, en la línea de distribución, casi el 80% o 90% de las fallas que ocurren son fallas transitorias. Cuando digo falla transitoria, me refiero a una falla que se va a despejar sola en el orden de los milisegundos. Un ejemplo puede ser la rama de un árbol que caiga sobre la red, crea un cortocircuito de muy corta duración en el tiempo y caiga y el cortocircuito se haya despejado solo y no haya una falla permanente. En este caso, ¿qué es lo que… el comportamiento ideal para la compañía eléctrica, cuál sería? Que la línea no se quede sin servicio. ¿Por qué digo esto? Porque si yo, en vez de tener este equipo, tengo un fusible, que es lo normal en el 99% de los casos, el fusible va a operar. Entonces, ¿qué va a pasar si opera? Que voy a dejar una línea fuera de servicio y voy a dejar a clientes sin energía. ¿Qué conlleva esto? Mala imagen de la compañía. Por supuesto, la compañía va a dejar de facturar el tiempo que tarde en reponer el fusible. Los costos operativos de mandar una cuadrilla de operarios a buscar la falla y a reponer el fusible. Todo eso lo puedo evitar colocando en lugar de un fusible este seccionalizador. Este seccionalizador está formado por un circuito inteligente, una placa electrónica dentro de un tubo de cobre niquelado y un transformador de corriente. ¿Qué hace con esto? Medir continuamente la corriente que pasa a través de él y, en caso de una falla, la va a detectar. ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cómo va a permitir que no opere como un fusible? En compenetración con el reconectador. Al final, en todas las líneas siempre hay un reconectador. Al principio de la línea, aguas arriba, que protege todas las líneas que haya aguas abajo de esa red. Entonces, este equipo yo le voy a programar en diferentes características para que el equipo, en caso de que ocurra una falla, la distinga si es transitoria o permanente y, en el caso de que sea transitoria, no se abra. Entonces, va a conseguir no dejar al cliente fuera de servicio. Si es permanente, obviamente, ahí quiero que abra. Entonces, este equipo tiene un percutor operado por un actuador magnético que se va a abrir, como si fuera un cutout, igual que si fuera un fusible. Ahora bien, en el caso de que sea una falla permanente y abra, lo único que hay que hacer es volver, con una pértiga desde el suelo, volver a reponerlo. No hay que reemplazar ninguna parte. En caso de un fusible, tendría que reemplazar el propio fusible, lógicamente. Bueno, y si quieren, no me voy a atender porque este producto daría para una presentación exclusiva. Entonces, si quieren complementar información de este equipo a través de Mario o a través de los comerciales de Inselec, les pueden pedir catálogos, manuales, planos, todo lo que quieran saber del equipo. Hay vídeos también muy interesantes de cómo funciona. Se los piden a ellos y, por supuesto, ahí pueden ver y si tienen cualquier duda, me pueden contactar directamente sin ningún compromiso. Siguiendo con el aparellaje para líneas de distribución aérea, este es otro equipo también fundamental en ellas. Son los seccionadores unipolares, que son estos dos de aquí, y estos tripolares. En estos también tenemos de los dos tipos, tanto cerámicos como poliméricos, con distintas líneas de fuga. Y estos llegan a esta clase de tensión de 36 kilovoltios y corrientes de 400 amperios y 630 amperios. Los tripolares también, como veis, pueden ser con base portafusibles para colocar fusibles los mismos que he hablado antes. También se les puede poner puesta a tierra. Se pueden hacer un poco a medida del proyecto. Estos equipos también son muy interesantes porque son, obviamente, mucho más económicos que colocar un seccionador NSF-6 o un seccionador del tipo con un comando manual. Por supuesto también, que no lo he dicho, estos equipos se pueden comandar desde la base del poste, también con una timonería que vendemos aparte como opcional o directamente con una vértiga. Y este también es uno de los principales productos de INAEL. Somos fabricantes de pararrayos del tipo polimérico. Aquí sí llegamos a alta tensión, hasta unos 120 kilovoltios. Clase 1 y clase 2, que ya no se llaman así, aunque todas las distribuidoras lo siguen llamando así. La nueva actualización de la norma de estos pararrayos los designa como clase DH o SL dependiendo de la capacidad de absorción de energía, pero básicamente es lo mismo. Siguen siendo la clase DH en la clase 1 y la clase SL en la clase 2. Por supuesto, los clase 2 se utilizan más para altas tensiones porque tienen una mejor capacidad de absorción de energía y menores corrientes residuales. Estos son los tres tipos que más se utilizan. El tipo de línea, que es el que se cuelga directamente sobre el conductor de aluminio desnudo, con una grapa, que aquí no está dibujada, pero incluyen una grapa. El tipo de distribución, que es el que se coloca en el poste sobre una cruceta metálica o de madera, o sobre el propio transformador, también lo he visto. Y el tipo de subestación, que es el que se pone directamente sobre un soporte o una cimentación en una subestación eléctrica. Estos sí que se utilizan más para altas tensiones, a partir de 30 kilovoltios aproximadamente. Y, por supuesto, contadores de descarga para estos tipos de subestación también son muy comunes. Algo que no he dicho, los baristores, estos equipos están formados por unos baristores internos. Esos baristores también los fabrica Inael. Es importante destacar que no todos los fabricantes de pararrayos fabrican los baristores. Nosotros sí, y eso nos hace ser bastante competitivos con este producto. Bueno, los aisladores también, estos sí, solo trabajamos con polímero. Aquí también llegamos hasta 138 kilovoltios en alta tensión. Y, bueno, los aisladores, como ya saben, se pueden montar con diferentes herrajes. En este caso, aquí vienen las anillas, estos rótulos, alojamiento de rótulos. Pero se puede hacer la combinación que necesite la línea de transmisión, en este caso. También se pueden fabricar con diferentes longitudes de fuga para diferentes niveles de contaminación. Y el estándar de los anclajes, que es el que indica la norma IEC correspondiente. El 11-16 quiere decir el tamaño del anclaje, pero esto es estandarizado. Esto no se puede modificar. Bien, y este equipo también es muy interesante para otorgar a las redes lo que le llamamos nosotros el Smart Grid o red inteligente. Es un seccionador bajo carga en SF6, en acero inoxidable. Este equipo se instala también en las líneas aéreas, en sobreposte, obviamente. Y lo que va a conseguir es otorgar un telemando y un telecontrol a la compañía eléctrica sobre su red. ¿Cómo lo consigo? Pues añadiendole a este seccionador bajo carga un gabinete de control y comunicación en el mismo poste y un mando motorizado. Aquí estáis viendo lo que es únicamente el equipo, el seccionador en acero inoxidable, hasta 630 amperios, corrientes de 24 y 36 kilovoltios, ensayado para corrientes de cortocircuito de hasta 20 kilomperios en un segundo. Y este es un esquema del SF6, perdón, del INEX, que es como le llamamos nosotros, seccionador bajo carga. Es un esquema de la instalación de este equipo. Aquí podéis ver que se puede accionar tanto de forma manual, a través de una timonería, en un poste, como de forma automática con un gabinete de control y un mando motorizado que va incluido en el propio equipo. En la siguiente diapositiva, sí, podéis ver lo que es un ejemplo de este gabinete de control. Este cuadro incluye, o lo más básico que incluimos para otorgar tanto telemando como telegestión, es un gestor o relé de protección. Es el que va a medir todas las variables eléctricas del equipo. Por supuesto, el equipo va montado con transformadores de corriente y sensores de tensión para poder hacer todas estas mediciones. Tiene una RTU integrada en el propio relé que se va a comunicar con el módem. En este caso, la comunicación con el SCADA de la compañía a través de comunicación GPRS con un chip celular. Y, por supuesto, entonces nosotros montamos lo que es el módem y la antena para hacer ese tipo de comunicación. También puede ser directamente con cable Ethernet, fibra óptica, diferentes protocolos. Eso ya se hace un poco dependiendo de las necesidades de la compañía eléctrica en este caso. Por supuesto, también cuenta con un rectificador cargador, un kit de batería para formar un sistema de alimentación ininterrumpida del equipo, tanto del cuadro como del mando motorizado que va en el seccionador. No lo he dicho en la anterior diapositiva, pero, por supuesto, se pueden hacer diferentes configuraciones. En este caso, son aisladores poliméricos, tanto en la entrada y en la salida, con pararrayos instalados. Pero también se pueden poner pasatapas para llegar con cable aislado, con un conector tipo interfaz C, según la norma… Es el mismo que ocupa la celda, la norma EN50181. Se pueden hacer diferentes configuraciones, un poco también a medida del proyecto. Y también hablar de… Al principio de la presentación decía que Inael tiene una planta principal y luego otra donde fabricamos lo que son los centros de transformación de hormigón. Son estas casetas o edificios, como le llamamos nosotros. Este tipo de edificios se fabrican tipo con un molde, o sea, se fabrican de una sola pieza. Es una fabricación bastante rápida y sencilla. Y aquí en España y en Europa, en general, se ocupan mucho. Es básicamente dar la solución ya a la compañía integrada. En un mismo edificio le podemos incluir tanto las celdas de protección en media tensión, como el transformador, como los tableros de distribución en baja tensión. Y, por supuesto, el gabinete de comunicación, igual que el que veíamos antes, para poder darle a la compañía la opción de telemandar y telegestionar todo el centro. Hay diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí estáis viendo uno de maniobra exterior, más pequeñito. Y luego tenemos esta opción, que es de unos siete o ocho metros de largo, que así que sí que es para potencias más grandes de transformadores de hasta dos megas, tres megas. Y, por supuesto, también el equipamiento interior se puede poner un poco a solicitud del cliente. En este caso, se pueden poner tanto transformadores en aceite como transformadores secos encasulados en resina epóxica. Aquí tenéis otro ejemplo, otras fotos ejemplos. El de la izquierda es de hormigón. Ya veis cómo el transformador está conectado con enlaces de cable a las celdas. Por detrás estaría, que no se ve por aquí, pero estaría el tablero en baja tensión, protegido con fusibles o con interruptor automático. Y esta es una solución, la de la derecha, en vez de ser el hormigón, es metálica. Es a través de un contenedor de 20 pies. Se hace el centro de transformación dentro con todos los equipos eléctricos. Y la gracia de esta solución es que se puede transportar mucho más sencillo, porque al final es un contenedor igual que los miles que navegan todos los días en los portacontenedores, en los buques. Entonces, tiene un certificado de navegabilidad, entonces se crea el centro y es tan sencillo como subirlo al camión y transportarlo. Y por último, de estos centros de transformación, hablarles que, por supuesto, tenemos unos modelos dedicados exclusivamente a lo que son los parques de energías renovables, sobre todo parques solares, que al final son los que más requieren de esta solución porque necesitan, o sea, montan inversores. Y nosotros podemos trabajar con los dos tipos de modelos de inversor que más se utilizan en este tipo de parques, que son los inversores centrales, son los que directamente van dentro del centro de transformación o en una base SKIR con el transformador y las celas, o los inversores tipo string, que es lo que necesitan, que ya son inversores montados a los dos de los paneles, y lo que requieren es que el centro de transformación tenga un tablero en baja tensión que reciba todos los cables que provienen de cada inversor tipo string. Entonces, pues también le podemos dar ese centro especialmente adaptado a este tipo de inversor. Puede ser tanto con protección en fusibles como protección con interruptores automáticos. Por último, el que me voy a extender más en este tipo de productos son las celdas en media tensión. Bien, las celdas que fabricamos son celdas con aislamiento integral en SF6 o tipo GIS, también se le conoce. Este tipo de celdas hay que establecer bastantes diferencias con las celdas más conocidas todavía hoy en día, que son las celdas mixtas o celdas en aire o con embarrado en aire, como las quieran llamar. En la siguiente diapositiva ya le he explicado, me voy a centrar más en las diferencias. Y en esta voy a explicarles las virtudes que tienen las celdas tipo GIS. Este tipo de celdas son, al tener todas las partes activas, partes bajo tensión, aisladas en una atmósfera con gases F6, el gases F6 obviamente es mucho mejor aislante que el aire. Esto me permite que las distancias dieléctricas entre partes activas y partes puestas a tierra sea menor. ¿Qué consigo con esto? Una celda mucho más compacta. Para que se haga una idea, la celda que ven ahí en la foto tiene 1.400 milímetros de alto y 1.200 milímetros de alto. Esta es una celda compacta, son tres unidades juntas, para que lo entiendan. Es una 2 de línea y una de protección fusible, que también en otras diapositivas diré cuáles son las típicas configuraciones más utilizadas. Por supuesto, estas celdas son extensibles por un lado, por ambos lados. Pueden ser tanto manuales como motorizadas. Se les puede añadir telecontrol, telegestión, que también explicaré más adelante más detalladamente este tema. Es una instalación simple, fabricamos clases de tensión en 24 y en 36, corrientes de 630 amperios. Tienen todas, lo que decía también al principio de la presentación, todas cuentan en ambas clases de tensión con todos los ensayos tipo que establece la norma. En este caso, la norma es la 6.227.1-200, tanto en clase 24 como en clase 36. Las corrientes de cortocircuitos admisibles que están ensayadas para estas celdas es de 20 kA en un segundo. Y todos los modelos están ensayados bajo arco interno con clasificación otorgada IAC AFL 20 kA en un segundo. Aquí ven las configuraciones más típicas o más utilizadas. Las celdas modulares son unidades individuales y divisibles y se pueden instalar para unas con otras y distintamente para hacer la configuración que quiera yo como cliente. En cambio, las celdas compactas es una configuración que ya viene preestablecida de fábrica y en el mismo estanque, que estas celdas están formadas por un estanque de acero inoxidable donde se tiene toda la parte activa de la celda y el gas, pues en ese mismo estanque yo ya predefino una configuración en fábrica definida por el cliente. En este caso podéis ver tres funciones de línea, dos funciones de línea y una de protección. ¿Qué consigo con esto? Pues es muy sencillo abaratar la celda. En vez de, si yo ya sé que voy a utilizar, necesito dos de línea y una de protección, entrada, salida y protección a mi transformador, pues en vez de comprar dos modulares de este tipo y una modular de este tipo, compro esta configuración en celda compacta y me va a salir más económico. Bien, como veis existen diferentes configuraciones de celdas compactas, hay más aparte de las que estáis viendo aquí. Y en celdas modulares, estas son las que más se utilizan, línea, protección, interruptor automático, celdas de remonte, celdas de seccionamiento pasante, medida y estas son las mismas celdas que estas de primeras, pero ya vienen incluidos con el remonte, que les llamamos UTM. En la siguiente diapositiva voy a hablar más de cada una de ellas. Bien, en esta diapositiva voy a centrarme un poco en la diferencia, esto es muy importante, que mucha gente lo desconoce al principio y siempre me llegan, oye, pero es que esta celda que vende fulanito es más barata. Y digo, claro, me están comparando una celda con aislamiento mixto con una celda GIS. Y no es lo mismo, porque básicamente estas son las diferencias. Estas celdas, al ser totalmente herméticas en una atmósfera NSF-6, se pueden instalar a altitudes geográficas elevadas. Por ejemplo, ahí en Ecuador, la ciudad de Quito, si no recuerdo mal, está a más de 2.000 metros. En una celda al aire, eso ya tendría que tenerlo en cuenta para la clase de tensión que yo vaya a utilizar, mi tensión nominal, de ratearla. Es decir, si yo tengo 23.000 voltios a 1.000 metros, si me los llevo a 2.000 metros, no voy a poder utilizar una clase 24. ¿Por qué? Porque las distancias dieléctricas en el aire con la altitud, el coeficiente dieléctrico de aislamiento del aire disminuye. Le afecta tanto la presión como la temperatura. Entonces, con la celda aquí no voy a tener este problema, porque no tengo aire en ninguna parte de la celda. Todas las partes activas están encasuladas en el gases F-6. Lo único que tengo que tener en cuenta es la diferencia de presión, que esto nosotros lo vamos a realizar en la celda, o a tener en cuenta con el manómetro. Tenemos diferentes manómetros para distintas presiones, y, por supuesto, para altitudes muy grandes, ahí ya estamos hablando de más de 4.000 metros, ya la celda sí que va con mayores refuerzos, porque las diferencias de presión van a ser más grandes, y la celda, para poder resistir estas presiones, diferencias de presiones, va a tener que ir más reforzada que lo que sería el producto estándar. Pero ahí en Ecuador me parece que más de 3.000 es muy raro, entonces nuestro producto estándar perfectamente ha sido ensayado y validado hasta 3.000 metros. Otra de las diferencias, por supuesto, es el tamaño. La reducción de espacio es de hasta un 60% con respecto a una celda en aire. No sé si han podido ver una celda en aire de clase 36 kilovoltios. Es un armario, como le llamo aquí yo en España. El armario de mi habitación es más pequeño. Entonces, ahí pueden ver que nuestras celdas, por ejemplo, tanto en clase 24 como en clase 36, tienen el mismo tamaño. Básicamente por eso, porque no tengo que tener en cuenta ninguna distancia dieléctrica en aire. Al estar todo hermético en una cuba, en SF6, yo no tengo acceso a esa cuba. O sea, es una cuba cerrada herméticamente y, por tanto, estas celdas no requieren de mantenimiento ninguno. Esto es importante, porque la vida útil de una celda tipo Y se está catalogada en unos 30 años. Y durante esos 30 años, la celda no requiere de mantenimiento más que, obviamente, los comandos que no están dentro de esa cuba. Ya puede ser, por ejemplo, un comando mecánico, pues sí que a lo mejor cada 10 años o 10.000 operaciones requiere de echar aceite, de echar grasa en los muelles, en la palanca, pero más que eso, porque al final no tengo ningún embarrado al que le afecte ni la humedad, ni la contaminación, ni la presión, la suciedad de una sala eléctrica, que al final todos sabemos que las salas eléctricas están poco mantenidas y se llegan a llenar de polvo y de suciedad en una celda al aire. Ese polvo, esa suciedad, se instala en las barras y esto puede hacer que disminuya la distancia dieléctrica con las partes puestas a tierra y puedan llegar a producirse fallas en la propia celda si no se vigila esta suciedad. Bueno, condiciones ambientales, lo mismo que acabo de explicar. Y básicamente es eso, esas son las principales diferencias de una celda a gis con una celda al aire. Tamaño, no requieren de mantenimiento, no es necesario derratear por altura o clase de tensión. Bien. He puesto esta diapositiva para que vean que lo que les estoy explicando no es mentira y ha sido ensayado, obviamente. Nuestras celdas cuentan con un certificado de ensayo de inmersión que garantiza un grado de protección IP67. ¿Qué es un IP67? Básicamente que pueden funcionar debajo del agua. Ahí en la diapositiva están viendo que se introdujo en un laboratorio independiente, en el LABIN, se introdujeron dos celdas durante 24 horas en un depósito de agua completamente sumergidas y durante 24 horas se les aplicó una tensión asignada de 36.000 voltios. Pasadas las 24 horas se sacaron las celdas, obviamente, sin que se produjera ninguna falla durante esas 24 horas y cuando terminó se sacaron las celdas y se les sometieron a un ensayo de tensión a frecuencia industrial de 70.000 voltios durante un minuto. Eso es lo que dice la norma que tienen que pasar las celdas para poder certificarlas como inundables. Entonces, este es un ensayo que, igual que todos los demás, está disponible para que podáis ver, hay más fotos, no solo esta, para que podáis ver que nuestras celdas cuentan con este tipo de certificación. Bien, y vamos a ir, o les voy a ir explicando un poco uno por uno los diferentes modelos de celdas que tenemos. Me voy a centrar en modulares, aunque las compactas, ya sabéis que se pueden hacer todas las configuraciones que requieran hasta cinco unidades, se pueden unir. Por ejemplo, una 3L2P serían tres celdas de línea, dos de protección. Eso, en el catálogo que les podemos compartir, tiene más información sobre esto que les estoy contando. Bien, las celdas de remonte es la celdas más básicas, no es más que un armario, el de la izquierda, un armario para esconder los cables. Al final, es una celda por la que van a entrar los cables por debajo y se van a conectar a la celda de protección o celda de línea. Las celdas de remonte pueden ser de tres tipos. Al aire, que es básicamente una celda por la que remontan los cables en gas, que es una celda con una cuba en gases F6 que tiene las barras por dentro, el embarrado está en gas y, por tanto, la entrada es por debajo como una celda convencional y se conectarían a la celda siguiente a través de conectores enchufables que también les hablaré próximamente. Y, por último, tenemos esta opción que es una tercera variable que sacamos para también no encarecer mucho los proyectos cuando necesitaban remonte. Es una UTM, no es más que una caja de llegada también de cables para esconder, obviamente, la conexión para que ninguna persona pueda tener acceso a esa conexión. pues se pone esta caja y aquí dentro de esta caja se conectan los cables con el conector acodado de transición a la celda que yo quiero remontar. Bien, la primera celda o de las configuraciones típicas que tenemos es la celda de línea. La celda de línea está formada por un seccionador bajo carga, un seccionador de puesta a tierra y un compartimiento de cables. El compartimiento de cables es la parte inferior de la celda y en la parte superior está la cuba con todo el embarrado y el seccionador. La conexión es tanto por la izquierda como por la derecha, ya puede ser con cables o con otras celdas y la salida es por estos pasatapas. Estos pasatapas permiten la conexión de los conectores en base a la norma internacional inglesa la EN 5181 y todos los fabricantes de este tipo de conectores que se rigen bajo esa norma IEC o EN que es lo mismo en este tipo de conectores pueden conectar a nuestras celdas ya sean Elastimol, Euromol, nosotros trabajamos con una marca alemana que se llama CELPAC pero obviamente cualquier marca de conectores de este tipo de 630 amperios interfaz A, B o C son compatibles con nuestras celdas. Bien, la siguiente celda y la más común para protección de equipos eléctricos y de transformadores es la celda de protección por fusible. Esta celda es igual a la celda anterior pero le añado los compartimentos de alojamiento de fusibles. Aquí pueden ver tienen una foto de cómo sería la celda una vez que yo le abro la puerta de entrada al compartimiento de fusibles y estos compartimentos se abren a través de esta palanca y dentro está el fusible. Estos compartimentos están hechos de resina posida. Luego al final de la presentación voy a poner un vídeo donde se ve cómo se cambia un fusible y se pone en operación la celda. Esta celda se llama celda de seccionamiento pasante no es más que una celda con un seccionador bajo carga esta no tiene puesta a tierra y no tiene salida de cables porque es solo para dividir conjuntos de celdas de una misma instalación. Con esto consigo que si yo tengo una instalación a la izquierda de esta celda y otra a la derecha pueda mediante la apertura de esta celda dejar fuera de servicio esta parte de la instalación sin necesidad de dejar fuera de servicio toda la instalación en su conjunto. También es una celda que se ocupa mucho para distribuidoras para diferenciar lo que es la parte de la compañía con la parte del abonado. Bien, la celda de medida esta sí es una celda al aire ¿por qué? Porque está formada por transformadores de corriente y transformadores de tensión a los que yo no los podría poner dentro de una atmósfera en SF6 porque estos transformadores necesito tener acceso a ellos ya sea para hacerles mantenimiento para cambiarlos para conectar las señales de medida relés etcétera. Entonces esto sí que es importante que sepan que la celda de medida es una celda al aire y se conecta a nuestra celda X mediante enlaces de cable como pueden ver en este dibujo ejemplo. En este caso esta configuración sería entrada por debajo salida por arriba sería esta de aquí pero tienen todos estos tipos de configuración para la celda de medida la entrada y salida por debajo entrada por arriba salida por debajo esto también un poco según cada proyecto. comentar que obviamente en esta celda igual que las celdas mixtas requieren esta sí requiere de un derrateo entonces nosotros tenemos ya soluciones adoptadas que en el caso de que una celda clase 24 esté trabajando a 2000 metros como hay en Quito y necesite que esta celda sí sea derrateada pues tenemos nuestra celda clase 36 de medida que podríamos unirlas a nuestras en la clase 24 ya que tienen la misma altura entonces son totalmente compatibles sí que obviamente la celda clase 36 va a ser más ancha y más profunda para tener en cuenta las distancias eléctricas de las partes activas que en este caso serían las conexiones con los transformadores de medida por supuesto a las celda de medida se les puede añadir cuadros para colocar medidores contadores diferentes elementos de protección que requiera el cliente eso también es totalmente configurable bien la celda de protección en celda de protecciones hemos hablado ya de la celda de protección por fusible y ahora vamos a ir con la siguiente celda de protección para corrientes que ya son más grandes a partir de la celda de protección fusible como máximo se puede poner para proteger hasta corrientes de 200 amperios para mayores corrientes ya tengo que optar por un interruptor automático que me va a permitir proteger hasta corrientes de 630 amperios esta celda de protección por interruptor automático o CM PASS está formada por una misma atmósfera en SF6 con un seccionador bajo carga por supuesto un seccionador de puesta a tierra y el interruptor automático el interruptor automático es un interruptor automático al vacío es decir el corte del interruptor es a través de unas botellas de vacío que se instalan dentro de la propia cuba con gas SF6 fámoslo así entonces los diferentes elementos de protección para esta celda pues se cablean en este caso relé transformador de corriente se cablean a las bobinas de apertura y cierre del interruptor es totalmente configurable tanto los relés que montan este tipo de celdas como los equipos de comunicación y más adelante también vamos a entrar más en detalle del tipo de telemando que se hace con esta celda sobre todo buen día con todos mi nombre es carolina bienvenidos otra vez voy a leer las preguntas que tenemos acá para leonardo Richard nos consulta el centro de transformación de hormigón necesita climatización se puede poner no la necesita para potencias menores a 1000 kVA a partir de un mega sobre todo en metálico se recomienda en hormigón protege mucho mejor lo que es la temperatura pero se puede montar si el cliente necesita mantener unas temperaturas por estándar se le puede poner tanto como aire acondicionado ok muchas gracias seguimos con la siguiente pregunta que nos realiza Leonel si son celdas modulares a ambos lados cuál es la cantidad de celdas que se pueden acoplar y garantizar los de ruptura 20 kVA en 3S ya se pueden poner todas las celdas que se requieren siempre y cuando la suma de las corrientes que se van a tener juntando todas esas celdas no supere los 630 amperios si yo tengo por ejemplo 10 transformadores y le colico 10 celdas unidas la celda principal que va a distribuir al embarrado esas 10 celdas la corriente no puede superar 630 amperios mientras no lo supere puedo poner tantas celdas como yo quiera la segunda parte cuál era perdón la segunda parte es cuál es la cantidad de celdas que se pueden acoplar y garantizar los k de ruptura de 20 k en 3S si nuestra celdas están certificadas para 20 kiloamperes en un segundo no en tres nosotros garantizamos hasta un segundo ok listo seguimos con las preguntas miguel luna nos consulta las las celdas tienen las resistencias anticondensación no porque no la necesita excepto la celda de medida como les he dicho la celda de medida es una celda al aire y ahí sí que la podemos incluir pero en las en la celda y no necesita ninguna resistencia anticondensación porque la única parte que tiene que se le podía poner es en el compartimento de cables y el compartimento de cables está totalmente aislado tanto el conector como el propio cable entonces no les va a afectar la temperatura de ningún modo ok un segundito para ver las otras preguntas por favor a ver Sí, aquí la tengo. ¿Cómo indican, Miguel Luna nos consulta, ¿cómo indican que las GIS no deben ser derrateadas para un voltaje de 22.8 Kb? ¿Puedo usar la celda para 24 Kb a 2.850 MFNM? Sí, sí, siempre y cuando los 22.8 sea la tensión máxima que va a tener la red. Me explico, si voy a tener 22.9 en un transformador que tiene un TAP, que si yo lo pongo en ese TAP y supero los 24 kV, ahí sí que tengo que irme a una clase mayor. Siempre y cuando tenga 22.8 en la línea y no tenga más de 24, yo puedo poner mi celda clase 24 a 3.000 metros sin ningún problema. Ok, gracias. Leonel nos consulta, ¿la inmersión de la celda es al 100% de la altura de la celda? ¿Al 100% de la altura? Ah, claro, sí, o sea, totalmente sumergida, por supuesto, dentro de un estanque y se quedaba como un palmo de agua por encima. Totalmente sumergida, sí. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Max Andrade. ¿Las celdas fusible y medida no son derrateadas a más de 2.800? ¿Las tienen en ALFR? La celda de protección no tiene que ser derrateada. La de medida, sí. Como he dicho antes, la de medida es una celda al aire, esa sí se derratea. ¿La de protección por fusible? No. ¿Y cuál era el final de la pregunta, perdón? El final de la pregunta es, ¿las tienen en ALFR? Sí, todas están clasificadas de arco interno y AKFL 20 kA un segundo. También nos pregunta Max, ¿cómo en el monitoreo del gas en el tanque? Con un manómetro. Y a ese manómetro se le pueden añadir contactos auxiliares para que en el caso de que perdiera gas la celda, pueda ponerle un disparo por pérdida de gas o por alarma y otro por haber llegado a una presión crítica de SF6. También nos pregunta, ¿cómo desfogan los gases y fuego en caso de un arco eléctrico? Tienen en la parte de atrás de las celdas hay una válvula de seguridad, una membrana, que bajo ciertas condiciones de presión, como es el caso de un arco interno, se libera y se produce la salida de los gases por la parte de atrás. Muchas gracias. Miguel Luna nos consulta, ¿las celdas GIS pueden ser instaladas por el personal técnico que se instalan normalmente las celdas RMS o deben tener alguna certificación? ¿Cómo se manejaría la garantía? Las celdas las puede instalar cualquier personal cualificado y obviamente siguiendo el estándar del manual de instalación que nosotros entregamos con las celdas. La garantía de las celdas la otorga Inael directamente, estas celdas están garantizadas durante dos años, desde la fecha de la entrega y en caso de tener que aplicar una garantía, Inael se haría cargo con el soporte de INSELEC del trabajo que hubiera que hacer en cada caso. Muchas gracias, Leonardo. Seguimos con las preguntas. Inael nos consulta, ¿qué sucede con las celdas de medición que no es sellada en SF6 y se tienen partes activas y están instaladas a 2.800 MSM a un voltaje de 22 Taba? ¿Qué sucede con el BIL? Sí, en ese caso es lo mismo que he explicado antes. La celda de medida, si se tiene que ratear en ese caso, tendría que irme a una clase superior y el BIL, si por ejemplo tengo 125 kilovoltios a 1.000 metros, pues tengo que irme a una… y necesito 125 a 3.000, pues lo que tengo que hacer es irme a una celda clase 36 kilovoltios que tiene 170.000 y pues a 3.000 habría que utilizar el coeficiente que indica la norma. A lo mejor son 150, 160, por tanto cumpliría lo que necesita el pliego de la compañía. Gracias, Leonardo. Sí, de todas maneras, si es que ya la pregunta está respondida, me indicas más. Marcelo nos consulta, ¿hasta cuántas celdas individuales pueden unirlas y por qué? Como he dicho antes, se pueden unir todas las que necesite el proyecto, siempre y cuando la corriente del embarrado que une todas esas celdas no supere los 630 amperios. Ok, gracias. Andrea Bermeo consulta, ¿qué clase de precisión disponen en los transformadores de medida? Los transformadores de medida, se les puede poner la clase de precisión que quiera el pliego o que diga el proyecto. No son transformadores que fabriquen AES. Nosotros los pedimos a proveedores partner y los pedimos con las clases de precisión que nos digan 02, 02S, 05, 03, clases de protección 3P, 5P20, 5P10, dependiendo si es de tensión o de corriente. Todas las que hay en el mercado prácticamente. Gracias, Leonardo. Max Andrade nos consulta, ¿usan transformadores de corriente y voltaje convencionales o usan sensores como otras marcas? Ambas. Ambas. Podemos usar sensores, tanto de tensión como de corriente, que se instalan en el propio pasatapas de la celda, o también transformadores de corriente etorroidales. Eso es también a petición del cliente. Gracias. Usuario nos pregunta, los seccionadores que internamente vienen los fusibles, los succionadores que internamente vienen en los fusibles. a veces se llevan los circuitos que están conectados a él. ¿A qué se debe? Perdón, no he entendido bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Los seccionadores que internamente vienen los fusibles, estos en ocasiones se rompen, pero a veces se llevan los circuitos que están conectados a él. ¿A qué se debe? A ver, no sé si se refiere a que de repente se pueden romper los seccionadores que están protegiendo un transformador o que de repente se rompe una celda. A ver, si se rompe es porque la celda tenía una deficiencia, un fallo de fábrica, o porque las corrientes o el cortocircuito ha superado la capacidad que tenía la celda. También pueden ser otras opciones, pero si va por ahí la pregunta, entiendo que es eso. Perfecto, muchas gracias con todo. Si la pregunta queda respondida, coméntenos en el chat, por favor. Marcelo Santos nos consulta. Tengo entendido que cuando se refiere el grado de protección IP67, esto se refiere al tanque exclusivamente. Entonces, ¿qué pasa con el resto de equipo, como borneras, relés, accesorios, accesorios de maniobra, si estos no cumplen con ese grado de protección IP? Entonces, ¿no se debería generalizar que las celdas son inundables? Por favor, aclara. A ver, eso está clarísimo. Lo que es inundable es toda la parte sometida a media tensión, que es la que yo quiero evitar que genere una falla, porque al final va a ser, en caso de falla, va a ser el problema de una instalación. Todo lo que haya afuera de esa cuba, la parte en baja tensión sí la tenga, porque la celda de protección fusible y la celda de línea, por ejemplo, si no tienen ningún tipo de relés, no tienen nada en baja tensión, no les va a afectar. Ahora bien, si tienes un relés, si tienes medidores, si tienes transformadores de corriente en baja tensión, si tienes una celda de medida, obviamente, todo eso sí se inunda, va a fallar, va a haber un cortocircuito en baja tensión, no en media tensión, en baja tensión. Muchísimas gracias, Leonardo. Usuario también nos pregunta, ¿habrá un tipo de fusible especial para proteger mejor a un circuito? Fusibles. Hay diferentes gamas y diferentes curvas. La gama que se utiliza internacionalmente para proteger los transformadores son los tipo IBD. Luego hay otros que se utilizan más para protección de motores, hay otros que se utilizan para protección de capacitores, que básicamente es el mismo fusible lo que cambia su curva, pero sí, lo ideal es utilizar diferentes tipos de fusibles en base a cuál es el equipo que yo quiero proteger, ya sea transformador, capacitor, cuál he dicho, el otro generador, y eso. Diferentes equipos, diferentes tipos de fusibles. Leonardo, muchísimas gracias. Volvera nos consulta, ¿estas celdas son compatibles con equipos relés estándares o requieres de equipos específicos? No, mira, justo la diapositiva que tengo puesta. Aquí les iba a comentar que podemos trabajar con cualquier tipo de relé que haya en el mercado. Al final, nosotros no somos fabricantes de relé y este tipo de tecnología la integramos en nuestras celdas para atender a las características que requiera el cliente. Si el cliente trabaja con una marca en concreto porque está adecuado y capacitado con esa marca, nosotros le montamos el mismo modelo de relé que él nos solicita, sin problema alguno. Ok, listo. Bueno, hay muchas preguntas. Usuario, creo que se refiere al tipo de fusible especial para proteger mejor un circuito, porque luego nos indica. No sé si estará bien formulada la pregunta, pero son casos que pasan más que todo en el área del campo. Leonel nos indica, ¿qué características tienen los acoples entre celdas y qué capacidad de ruptura es? En la siguiente diapositiva iba a hablar de ese tipo de accesorios. Lo dejamos para más adelante. Ya, perfecto. Muchas gracias. Javier Álvarez nos indica, buenos días. En lo que se refiere a celdas de medida que en Ecuador acostumbran a colocar los trafomix dentro de una cabina o celda construida en metal mecánica. ¿Nos puedes explicar los riesgos que esto implica para la seguridad de los que operan este tipo de celdas? A ver, siempre que haya una celda al aire con equipos eléctricos al aire, el riesgo es que haya personal no autorizado que pueda acceder a ese tipo de celdas. ¿Puedo decir más? Sí, sí, perdón. Entonces, no, no, no termino. Entonces, el riesgo es eso, que pueda entrar personal o acceder a esa celda personal no autorizado y llegar a poder acercarse a zonas sometidas a tensión. Nosotros, nuestras celdas, para evitar esto, tienen diferentes enclavamientos mecánicos que no te permitirían abrir una celda de medida a menos que hayas abierto la celda inmediatamente anterior y posterior. Es decir, una vez que yo tengo un clavamiento, que una vez que haya dejado la instalación fuera de servicio y la haya puesto a tierra, de esa manera voy a poder extraer una llave y solo de esa manera abrir la celda de medida. De esta manera estoy garantizando 100% que la celda de medida está fuera de servicio. Ahora bien, si yo fabrico una celda de medida, la fabrico yo en mi taller y la coplo a la celda sin a él y no tengo en cuenta estos enclavamientos, los riesgos son los que ya he dicho, que personal no autorizado puede acceder libremente a esa celda. Muchísimas gracias, Bernardo. Tenemos todavía algunas preguntas. Max Andrade nos consulta. Si tengo un mix de celdas GIS con una de medida incusible, ¿deerrateas todo el tren de celdas o solo las que tienen contacto con el aire? Bueno, solo las que tienen contacto con el aire. En este caso, solo la celda de medida. Gracias. Luis Pesante nos consulta. La celda, aunque sea GIS, no debería de rastearse. Ya que si es tipo fusible, si hay una falla, ¿se debería abrir la celda para cambiar el mismo y se pierde en ese momento la protección? No, los fusibles no están dentro de la cuba con gases F6. Los fusibles están dentro de un tubo hermético, que al final de la presentación pondré un vídeo para que lo puedan ver. Es un tubo hermético y aislado, pero el fusible no está en gases F6. Se puede extraer sin ningún problema. Muchas gracias. El usuario nos pregunta, ¿tienen la opción de interruptor automático extraíble? No. Esa es una característica de las celdas mixtas o al aire, que te permiten extraer el interruptor y cambiarlo. Nuestra celda no. El interruptor está dentro de la cuba y, por tanto, no se puede acceder a él. Es un interruptor fijo. Muchas gracias. Marcelo Santos nos consulta. Si las celdas de medición son aisladas en el aire al incorporar TC y TP de un BIL de 150 KB, estas son de distancias grandes para respetar sus distancias. Mi pregunta es, ¿estas deben ser instaladas en sistemas de soterramiento? Sí, claro. Si necesito que un centro de transformación esté soterrado y necesite medición, no tengo otra opción que colocar una celda de medida. Ahora bien, si la pregunta va por el tema de qué pasaría si se inunda, en ese caso no puedo colocar una celda de medida. Tendría que optar por sensores o transformadores de corriente que estén aislados o precintados con una protección mayor a IP67. Si no, tengo que tener en cuenta que en caso de inundación, ahí sí que va a probar la celda de medida, va a provocar fallas seguro, 100%. Listo, Leonardo. Muchísimas gracias. Leonel tiene una consulta. Según la respuesta de inversión, ¿es 100% inundable? ¿Qué sucede con los mandos mecánicos y sistemas de control? Sí, es lo mismo que ya he respondido antes. Los mandos mecánicos no hay ningún problema. Esto es metal, de componentes metálicos, pero obviamente toda la parte de baja tensión de la celda va a quedar inoperativa. Lo que busco cuando, colocando celdas inundables, es que no me provoquen fallas e incendios o algo peor. Entonces, obviamente, si tengo un relé, por mucho que lo quiera y por muy caro que me haya costado, hay que despedirse de él. Gracias. Juan Fernando Lazo Cárdenas nos consulta. ¿El SF6 de la celda se encuentra en todo el equipo o solo en los sistemas de apertura y cierre? Sí, se encuentra en todo el equipo, que es básicamente el seccionador, interruptor y puesta a tierra. O sea, en todos donde haya partes activas, tengo gases SF6. Lo único que no tengo gases SF6 es en el mando, el mando mecánico de la celda y en el compartimiento de cables. Gracias. Bueno, nos faltan solo cuatro preguntas por responder. Max Andrade consulta. ¿Las celdas fusibles no se derratean en instalaciones de altura? Por favor, explicar o confirmar. No sé si esta ya la comentaste. Sí, bueno, pero me puedo detallar más sobre la celda de protección fusible. La celda de protección fusible no se derratea y si la pregunta va por el tema de que los fusibles están al aire, sí, dentro del tubo que aloja el fusible, obviamente hay aire, si no, no podría sacarlo. Pero en ese tubo no hay ninguna parte puesta a tierra, está completamente aislado. La única conexión que tiene el fusible con la celda es en sus dos terminales, tanto en el terminal superior como en el inferior del fusible. Y la distancia que hay entre ambos terminales es una distancia suficiente como para poder garantizar el aislamiento de la celda. Al final, ese tubo porta fusible tiene unos 500 milímetros de largo. O sea, por ese lado no hay que derratear la celda de protección fusible tampoco. De hecho, tenemos este tipo de celdas, lo tenemos instalado y podemos enviar referencias en altitudes en Perú de más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, para tensiones de 22,9 kilovoltios. Muchas gracias, Leonardo. El usuario nos pregunta, en los que son TC, no sé si disponga estos, no sé si disponga. Estos son mejorados tal vez con alguna electrónica, si ofrece una lectura correcta. No he entendido bien la pregunta. Creo que se refiere a transformadores de corriente. En todo caso, que el usuario nos vuelva a colocar la pregunta, por favor, para leerla nuevamente. Marcelo nos consulta, ¿cómo se garantiza el mantenimiento y buen funcionamiento a largo plazo a un grupo de celdas que están instaladas en un soterramiento y fueron hipotéticamente inundadas al 100%? ¿Es factible volver a poner en servicio, con plena garantía, de no causar daños a la persona? Recordándole que la unión de las celdas con conectores laterales, los cuales no garantizan un IP67. A ver, como he dicho antes, si tengo celdas al aire, como es una celda de mi ida, ahí, si se inunda va a haber falla, sí, de 100%. Ahora bien, si tengo celdas como estas, inundables, conectadas, con conectores del tipo interfaz C, también aislados y bien conectados, no se va a producir falla. No debiera, si está bien conectado, recalco esto, no se va a poder falla. Como habéis visto en la diapositiva anterior, estas celdas se inundaron durante 24 horas en un ensayo y conectadas con este tipo de conectores durante 24 horas no se produjo falla alguna. Y había también, por supuesto, una celda de línea y una celda de protección fusible. Ahora bien, si tengo una celda de protección por interruptor automático con un cuadro, con un relé, con borneras, con PCs, con todo ese circuito en baja tensión, obviamente eso sí que voy a tener que modificarlo porque se va a estropear si se inunda. Pero lo que es el circuito en media tensión no se va a ver afectado, obviamente, antes de hacer cualquier mantenimiento o trabajo en unas celdas que han sido previamente inundadas. Hay que cerciorarse de que no se ha producido falla y de que están bajo tensión o no lo están. Si se han abierto remotamente, la compañía se ha abierto remotamente, hay que seguir los pasos de seguridad y ya está, no tiene otro misterio. Gracias, Leonardo. Estamos por finalizar. Martín Rizo nos consulta. ¿Realizan retrofill a celdas existentes? Retrofill, supongo que se referirá a renovar, o sea, a mantener una celda, modernizar. No sé bien, por favor, que lo pueda explicar bien. Sí, por favor, entonces, Martín, por favor, indíquenos nuevamente en el chat su pregunta. Marcelo nos consulta. Si al llegarse a llenar de agua los relés, los TC y los TP va a fallar, entonces se debería aclarar que van a salir del servicio a realizar un cambio de todos sus accesorios. ¿Es correcto? Exacto. Eso es lo que acabo de explicar. Efectivamente, en caso de una inundación, toda la parte de baja tensión obviamente va a quedar fuera de servicio. Ok. Y justo Marcelo nos hace una última consulta que indica, sugiero, que se debería aclarar que las celdas 100% inundables son de otra tecnología, dado que sí, dado que esas sí garantizan el trabajo con posibilidad de inundación. Y DIOVER nos indica en este momento que las celdas SF6 poseen algún sensor para detectar el nivel del gas, ya que como conocemos existe un deterioro del gas por fallas o arcos eléctricos. Sí, como he dicho antes, se puede poner un manómetro que tenga contactos auxiliares y en todo momento pueda estar midiendo la información del gas SF6 que contiene la celda y transmitirla o comunicarla a una escada o a un relé para que en caso de llegar a niveles críticos la celda alarme u opere en cada caso. Martín nos escribió en referencia a la pregunta de retrofila celdas existentes, nos indica modificar partes y mejorar celdas existentes. Básicamente no. ¿Por qué? Porque al final, como he explicado, las cubas, que es donde está el 90% de la celda, no se puede acceder a ellas. Están herméticamente cerradas y una vez ensayadas y aprobadas y certificadas durante la vida útil de la celda yo no voy a acceder a ellas. Entonces, no hay ninguna parte que yo pueda reemplazar de la celda o actualizar o modernizar. Ahora bien, la parte que está por fuera, el mando, por ejemplo, el mando manual, puedo cambiarlo. Por supuesto, todo el circuito de baja tensión puedo cambiarlo, puedo hacerle mantenimiento, pero a todo el equipo en media tensión de la celda no voy a poder hacerle ningún tipo de trabajo. Sí, soy Leonardo. Muchísimas gracias por tus respuestas. Yo ya desactivó mi micrófono. Podemos continuar. Vale, gracias. Bueno, ya lo he explicado en las preguntas. Trabajamos con todas las camas, marcas de relé que ustedes precisen en cada caso. Aquí tienen algunos ejemplos y, por supuesto, también les podemos dar soporte y recomendarles cada tipo de relé en base a las protecciones que requieran. Muchos clientes no me indican que les monte una marca en concreto ni un modelo en concreto, pero sí indican que tiene que cumplir una serie de protecciones. Entonces, nosotros, en base a ese requerimiento, les recomendamos diferentes tipos de relé que cumplan 100% con lo que ellos nos están pidiendo. Estos son ejemplos de cuadros o gabinetes de protección, control y comunicación. Estos cuadros es lo que añado a una instalación para poder otorgar a la compañía eléctrica o a la propietaria del conjunto de celdas la opción de telecomandarlas remotamente, controlarlas y saber en todo momento las variables eléctricas y qué está pasando en mi instalación. Obviamente, también toda la monitorización de los estados de los equipos, ya sea seccionadores abiertos o cerrados, interruptores abiertos o cerrados, puestas a tierra, medidas de presión, alarmas. Todo este tipo de corrientes y tensiones que miden los sensores lo puedo transmitir a través de este cuadro en base a unos protocolos y unos equipos, RTU en este caso, a la escala de la compañía. Aquí pueden ver un armario homologado, este creo que para una compañía en España, Gas Natural Fenosa o Naturi, y está formado por un detector de paso de falta con RTU integrada, una fuente de alimentación, un concentrador de datos en baja tensión y un router GPRS, y en este caso la compañía la quería a través de GPRS y entonces se le monta el router con la antena y así pueden comunicar a centros de transformación que están situados en zonas remotas a las que no se puede acceder con cables de fibra óptica o Ethernet, pues se coloca este tipo de equipos de comunicación. Bien, y esto también lo he explicado en las preguntas, diferentes modos de medir tanto tensiones como corrientes a través de sensores o a través de transformadores de corriente. En este caso aquí he puesto ejemplos, esto es un transformador de corriente toroidal, también se le puede poner transformadores homopolares para las funciones de protección de falla a tierra, sensores de tensión, este tipo es un sensor de tensión que se instala en el propio conector de entrada a la celda y me otorga la medición de la tensión con clase de precisión de protección. Y bueno, y aquí por ejemplo en la foto se ven estos sensores de intensidad que se han colocado directamente en el pasatapas. También se pueden poner en lo que sería en el cable directamente antes de llegar al conector. Bien, estos son los conectores con los que nosotros trabajamos, que los podemos ofertar de manera opcional con las celdas o incluirlos con el suministro. Normalmente siempre los incluimos porque al final es un accesorio que sí o sí se necesita para conectar cable a las celdas tipo GIS. Nosotros trabajamos con esta marca, es una marca alemana que se llama Cellpack y aquí pueden ver los diferentes tipos de conectores. Este es en la interfaz A, en la interfaz C. Este no lo utilizamos, este es con estos restos. Nuestro pasatapas de las celdas en todos nuestros modelos se entran con tipo T. Aquí pueden ver una imagen de cómo es por dentro y este es un pararrayos. También es importante que si el cliente quiere poner pararrayos a este tipo de celdas, hay que optar por esta solución, que es un pararrayos integrados en el propio conector de entrada a la celda. También contarles que el pararrayos que hay dentro de este conector es de Inael Celpack, que es uno de nuestros clientes más importantes y nos compra a nosotros todos los pararrayos que ellos integran luego en sus conectores. Bien, y estos son los accesorios que estos sí son propios de Inael para conectar las celdas. Tenemos lo que es el conector doble, que es el conector que permite unir dos celdas. Tenemos el tapón. Cuando tengo una celda que es extensible y ya he llegado al final del conjunto, pues necesito ponerle tapones para tapar esa conexión enchufable y que no quede al aire, siempre buscando lo que es la hermeticidad y que esté completamente aislada. Y por último tenemos el conector que le llamamos transición barra cable, que es el que me permite conectar cable directamente al embarrado superior de la celda. Este es el necesario, por ejemplo, cuando tengo una celda de remonte al aire, subo con el cable y a través de este conector y la bota tipo T, me conecto a la celda. Bien, y por último hablar de nuestros laboratorios. Aquí en Inael tenemos un laboratorio de alta tensión que podemos ensayar equipos hasta de un build de 400 kilovoltios. Todos, el 100% de los productos fabricados por Inael son ensayados en nuestra fábrica, tanto ensayos de rutina como ensayos individuales. Y es información que entregamos siempre a los clientes cuando adquieren un producto. También destacar que tenemos estos equipos en alta tensión que nos permiten hacer prácticamente todos los ensayos tipo que indica la norma en nuestro laboratorio. Esto es muy útil para clientes que quieren que les garanticemos la calidad del producto en base a estos ensayos tipo. Le podemos dar la tranquilidad de hacérselo delante de él, en su presencia, y que vea propiamente que cumple los altos estándares que indica la norma en base a estos ensayos tipo. Bien, y con esto acaba la presentación. Les voy a poner un breve vídeo de cómo se opera la celda y luego ya terminamos con las preguntas que quieren. Voy a poner el audio bajo porque está en inglés y ya lo voy comentando. Bien, esto es una celda compacta, una 2L1P. Es la celda que les he dicho que en un mismo estanque tengo la configuración ya definida como dos celdas de línea y una de protección fusible. Aquí pueden ver los bloqueos. En este caso, aparte de los enclavamientos que tiene la celda, también se le pueden adicionar candados y cerraduras con llave. En estas casillas negras se pueden poner también cerraduras con llave. Para poder hacer los enclavamientos que les hablaba antes entre celdas. Primero la función de línea. El primer enclavamiento, para poder meter la palanca, necesito mover esa varilla. Ese es el seccionador por dentro, es un seccionador de leitamiento vertical. Una vez abierta, me deja poner la tierra. Si el seccionador no está abierto, obviamente no puedo acceder al seccionador de puesta a tierra. Una vez cerrado la tierra, puedo abrir el compartimento de cable. Si no está el seccionador cerrado, no puedo abrir esa puerta. Y para cerrar, lo mismo. Una vez puesta la puerta, puedo abrir la tierra. Si no, no puedo abrirla. Y el seccionador, por supuesto, tampoco. Seccionador de tierra abierto. Y una vez que está abierto, puedo acceder al seccionador principal y cerrarlo. Y ahí quedaría la celda energizada. Y la celda de protección fusible. Seccionador de tierra abierto. Puedo abrir la puerta. Y ahí estáis viendo los tubos portafusibles. Abro y ahí vais a ver cómo el operario coloca el fusible, con el percutor mirando hacia la tapa. Para que en caso de que opere, dispare el seccionador de la celda a través de un dispositivo mecánico. Puesto el fusible, puedo cerrar, cierro la tierra, perdón, la abro. Y una vez abierta la tierra, puedo entonces cerrar el seccionador. En caso de que opere el fusible, ahí ven un cuadrito verde y rojo. En caso de que opere, se pondría rojo. Eso me está indicando que hay uno de los fusibles o los tres se han fundido. Entonces, la operación para cambiarlo es la misma. Abro el seccionador principal, cierro la tierra y entonces puedo abrir la puerta. Una vez que abro la puerta, puedo ver cuál ha sido el fusible que ha operado. En este caso, veis el de la derecha que se ha puesto rojo. Entonces, eso me está indicando que ese es el fusible que ha actuado. Vuelvo a colocar esa pletina hacia abajo. Y obviamente cambio el fusible y pongo uno nuevo. Una vez cambiado, pues lo mismo. Abro la tierra y cierro el seccionador principal. Bueno, Mario, esto por mi parte es todo. Gracias a todos. Leonel nos consulta. Los sensores de voltaje y corriente son marca INAEL. ¿Cuál es su clase de precisión, tanto para medición como para protección? No, no son marca INAEL. Tenemos diferentes partners aquí en España. Por suerte, tenemos buenos fabricantes de este tipo de equipos. Y trabajamos con varios. No tenemos uno en concreto. Y en cuanto a las clases de precisión, todas. O sea, incluso si es un proyecto especial y cantidades interesantes, se pueden hacer también fabricaciones especiales. Pero básicamente las clases de precisión son las que, las estándar que más se utilizan. En protección, por ejemplo, en corriente se utiliza 5P20, 5P10, 10P20. La que más se utiliza es 5P20. En clases de medición se utilizan 0,2, 0,5, 1. Básicamente esas son las más estándar. Y en tensión lo mismo. En clases de protección 3P, 1P. Y de medición lo mismo, 0,2, 0,5, 1. Muchísimas gracias. Roberto nos consulta. ¿Qué rangos de calibres de conductores se puede utilizar en el conector de celda? ¿Y qué procedimiento pueden hacer para instalar un calibre conductor que no esté dentro de este rango? A ver, un segundo que justo lo tengo aquí anotado y voy a decir hasta qué rango se puede utilizar. Hasta 400 milímetros cuadrados, perdón, 630 milímetros cuadrados se puede poner. Estamos hablando de un conductor creo que de 1000 mcm, o sea, una locura. O sea, desde 16 milímetros cuadrados hasta 630 milímetros cuadrados se puede instalar cable a nuestras celdas. En ese rango entra, por no decir el 100% de los proyectos en media tensión que manejamos y teniendo en cuenta que son corrientes de 630 amperios. Por tanto, secciones más grandes no vamos a ver. Muchas gracias. Donel nos consulta. ¿Disponen de relés autoalimentados para las celdas GIS? De ser así, ¿a qué protocolos de comunicación puedo optar en dichos relés autoalimentados? Ah, sí. Buena pregunta porque se me había olvidado comentarlo. Por supuesto, tenemos en nuestra celda de protección por interruptor automático la opción de instalar relés autoalimentados. Sobre todo son dos marcas que trabajamos, Schneider y aquí en España Fanox. Y estos relés autoalimentados, lógicamente, no pueden tener tantos tipos de comunicación ni tantas protecciones como un relé estándar completo. Son más básicos. Estamos hablando de protecciones 50-51 y 50-51N, que básicamente es sobrecargas y cortocircuitos. Y la comunicación con la que trabajamos en autoalimentado es comunicación MOZBUS con puertos RS-485. Obviamente, al ser relé autoalimentado, la celda también monta una bobina de baja energía de apertura para que pueda la celda operar totalmente independiente de cualquier suministro auxiliar de energía. Es decir, si tengo una falla y el relé manda el disparo a la bobina, la bobina va a operar con la misma energía que está autoalimentando al relé, sin necesidad de energía auxiliar. Y la última consulta, para cerrar, muchísimas gracias a todos. Luis Armijos nos consulta, ante una operación de un fusible por falla, ¿es recomendable cambiar los tres fusibles? Sí, nosotros siempre recomendamos lo mínimo, decimos que sí, que obviamente para garantizar el 100% el estado del fusible, aunque no haya operado, lo mejor es cambiar los tres, puesto que no sabemos si internamente el hilo de plata, que al final es el que hace operar a un fusible, ha sido afectado, aunque no se haya llegado a cortar, ha sido afectado o no por el cortocircuito. Entonces, lo recomendable es cambiar los tres, siempre, sí. Ok, estas serían todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Mario y Leonardo, por favor, para que hagan el cierre. Gracias. Bien, bueno, por mi parte, muchísimas gracias por habernos aguantado ya casi dos horas escuchándome, ya a mí y a Mario. Y, por supuesto, les voy a compartir esta información a través de Insele, se la van a hacer llegar y cualquier consulta que tengan, ya saben que desde aquí, desde España, les vamos a dar todo nuestro soporte y, por supuesto, están invitados a visitarnos aquí en España. Ahora no, porque no van a dejar, pero cuando las condiciones mejoren, para, por supuesto, si hacen un viaje aquí en España, le piden mi contacto a Mario y tendré el gusto de invitarles a visitar nuestra planta aquí en Toledo, porque, aparte, Toledo es una ciudad preciosa que tienen que conocer. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias, Leonardo, nuevamente por tu colaboración. Buenos días. Hola, Mario. Buenos días. Un gusto, un gusto que usted esté, Antonio, nuestro gerente general. Buenos días, buenos días con todos. Leonardo, buenos días. Muchísimas gracias por la charla. Realmente estuvo muy, muy interesante. Les agradezco a todos los asistentes. Realmente hubo muy buena acogida, mucha gente en esta charla. Gracias a todos por ese interés. Y no se olviden que como Insele y con toda la ayuda de INAEL estamos ahí para apoyarles en todos sus proyectos. Esperemos que se vuelvan a repetir estas charlas y les daremos llegar toda la información necesaria. Gracias nuevamente a todos. Hasta luego, Leonardo. Muchas gracias nuevamente. Gracias, gracias, Antonio. Bueno, listo entonces. Con el pequeño mensaje de nuestro gerente general, el ingeniero Antonio Vázquez, agradecemos su presencia y nos estamos comunicando hasta una próxima oportunidad. Muy amables a todos. Muy bien, Mario. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Leonardo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Mario. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.